Música Desde que te marchaste Mi vida ya no es vida Y desde aquel adiós Tristeza hay para mí Por eso mi amorcito Pido que vuelvas tú Porque ya no resisto Esta vida sin luz Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Desde Nuevo León Monterrey Sonido universal Música Adiós ya me despido Un brinde hago por ella Por ese amor lejano Que tanto yo he querido Por eso yo le pido Música De todo corazón Música Que la espera en mis brazos Música Pa' que cure el dolor Música Desde el día en que ya se fue Música Solo vivo en las cantinas Música Alcoholizando el dolor Música Ya que mi vida no es vida Música Música Gracias por ver el video.